El Ayuntamiento de Torreón no cuenta con los documentos que prueban denuncias contra Alberto Romero Castañeda, representante del despacho aprobado hace una semana por el Consejo Directivo del CIMAS para encargarse del litigio que enfrenta con Ecoagua. Y no será importante indagar por qué cobraron los otros. No será importante saber por qué han cobrado 40 millones y pretendían cobrar otros 20 millones. Yo creo que eso es importante. Si tuviera un antecedente afectaría... Por supuesto, a ver, hay abogados, muy buenos abogados en La Laguna. Gracias.